Yo no lo quiero hacer, güey, yo no lo quiero hacer Ya vio a Lisa, no tenías que ver a tu hermana, Bart Ni a tu mamá, cabrón Quédate quieto A ver, a ver Homero, por tu bien no te voy a dejar que vayas a ver Homero Entre el 3 y el 4 hay uno que quiero jugar Entre el 3 y el 4 hay uno que quiero jugar, cabrón Voten bien, cabrón Ya dinos cuáles son Ahorita, después de este les digo cuáles son Hay uno que quiero jugar, güey Va a ganar, creo que ya el 4 No, no se está moviendo, eh Ya empezó la calidad, cabrón No, vean el desmadre que hice, tiré azúcar, güey Pero, mi borrachito ¿Qué onda gente de YouTube? Estamos acá en un nuevo video para el canal El día de hoy estamos con Fight Nights at Freddy's, carajo Curly Ok, ok, con las flechitas acá, ¿no? Presiona LMV ¿Cuál es LMV? A tu pendejo Ya, ya, ya ¿Qué pedo? ¿Por qué está Bart? Adolescente, Lisa, adolescente Maggie ya de morra Y esos dos cabrón Güey, hay algo siniestro en esta imagen ¿Por qué no están los jefes? La tele, no hay nada Afuera no hay nada Homero está jetón Cereales Del Krusty Ah, mira, aquí está March Ya valdiste madres, March Ah, huevo, un cuchillo No, si la tengo que matar, güey ¿La mato o no? Córrele, córrele, córrele No voy a dejar que escape, güey Yo no quiero que esto pase Puta madre, March Se fracturó Misho Yo quería que ganara la velada Lo siento, lo siento, lo siento, March Pero pues hay otro Hay otro acá, cabrón No, 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 no Aguántate, aguántate, Homerito Esto es por tu bien Por el bien de Lore En la imagen ya no estás tú En el cuadro ya no estás tú, Homero Lo siento Perdóname, Homero Perdóname, por favor Perdóname, pero es que Lo hago por el bien de tus hijos, cabrón Le estabas dando un pinche mal ejemplo Culero Muere, cabrón Las cosas nunca fueron buenas entre nosotros dos Ahora Ontan los morros ¡Cállese a la verga! ¡Cállese a la verga! ¡Güey, cómo grita! ¡Cállese! ¡No mames, yo no lo quiero hacer, güey! ¡Yo no lo quiero hacer! Esto no tiene sentido, cabrón Este juego no tiene sentido No me puedo matar a mí mismo, güey No, ¿por qué tengo que matar a Lisa, güey? ¡No mames, estaba aquí! ¡Por puñetas! Lisa, lo siento De verdad lo siento A ver, ¿hay alguien por aquí? Hola Un carro, güey Por cantar Cantar mal No cantaba Tocaba Por no tocarme chido Aquí es la Ajá, la de ellos La de Marchi y de Homero Aquí es su baño Bart Bart Esta madre no existía ¿Dónde está Bart, cabrón? ¿Dónde está Bart y Maggie? ¿Back off qué, cabrón? Mándale, cabrón Ni pedo, Bartcito Por andar diciendo pinches groserías a mis morros ¡No mames, ya vio a Lisa! ¡No tenías que ver a tu hermana, Bart! ¡Ni a tu mamá, cabrón! ¡Quédate quieto! Va a ir a ver Homero No, no Por el bien Por tu bien No te voy a dejar que vayas a ver Homero Perdóname, Bart Perdóname, yo no lo quería, güey No mames, a Maggie Me va a matar, güey Me va a matar Pero... Cobró venganza izarra Más ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Yer! ¡Suscríbete al canal!